Mucha satisfacción el poder ver que han participado, están participando una importante cantidad de alumnos, docentes y graduados de nuestra universidad. Lo que representa realmente un compromiso es el área de conocimiento y en beneficio de lo que es la academia pura. Es decir, sabemos que hay mucha gente trabajando en el área de la comunicación en nuestra ciudad y el hecho que se puedan estar acercando para compartir y ver los cambios y cómo se van dando las situaciones en el área de la comunicación resulta ampliamente importante. Así que bueno, en realidad estoy muy satisfecha. En nombre de la facultad realmente agradezco a todos aquellos que han acompañado y al Departamento de Ciencias de la Comunicación y al SICOM que han hecho todo el esfuerzo para poder llevar adelante estas jornadas de trabajo y bueno, ya en un encuentro del vigésimo segundo, digamos, encuentro del quién es quién, que no es menor saber que por tantos años han podido sostener este evento. Justamente se destacaba recién la importancia de este espacio de intercambio, de dar a conocer cuáles son los proyectos que tienen los docentes, pero también lo que realizan los estudiantes. Exactamente, es decir, de qué manera se puede ir nutriendo, digamos, por un lado, aquello que están trabajando, investigando nuestros docentes, pero también de qué manera los estudiantes pueden ir produciendo y haciendo cosas que los van poniendo en práctica ya desde un comienzo de su carrera, que es un aspecto muy importante para el crecimiento profesional.